¿Quién saca fotos? Pero es de acá, es de la... Sí. Micrófono para Pichetto. Costados. ¿Cómo? Perdón, no le escucho de que está hablando. No, de los fotógrafos. Tengo un gran respeto por la actividad de los fotógrafos. Son importantes, pero hace cinco horas que nos cruzan con fotos permanentes. Fotos, fotos, fotos. Pero siempre se saca fotos. No, mire, no fue siempre así. A mí me han sacado 700. Bueno, listo. Yo quiero que durante la sesión que hagan la tarea previa. Perfecto. Por favor, silencio. Perdón. Seguimos con el... Le acepto la sugerencia, senador Pichetto. Vamos a... ¿Le acepto? Sí, sí. Está bien. Seguimos con las fotos y durante la sesión queda todo televisado, presidenta. Sí, lo que pasa es que suelen siempre, me parece a mí que es costumbre la casa, lo he visto siempre cuando era senadora, cuando uno habla están sacando fotos. Eso es otra cosa. Ok, perfecto. El senador lo pide, viene y le saca la foto. Perfecto. Hacemos eso. Fotografiado de todos los costados. Perfecto, perfecto. Bueno, va... No, ahora, senadora Fernández. Pido la palabra, presidenta. Por favor, pido la palabra. Ya se la di, senadora. Y pues si no me da audio, ahora sí. Bueno, escúcheme, quisiera saber qué estamos discutiendo, qué está pasando, porque me distraje un minutito y aparecieron fotógrafos... Simplemente que el senador Pichetto se molestó con que hay tantos fotógrafos o un fotógrafo no sé. Se molestó, senador. Bueno. Ahora vamos a votar todos los proyectos que hemos hablado.